Pensar que uno no vende porque la competencia tiene el precio más bajo, eso es falso, falso, falso. Usted si quiere, puede seguir bajando el precio hasta quemarlo totalmente de su producto o servicio y al final usted no va a ganar absolutamente nada. Explote los beneficios de su producto o servicio, marque la diferencia, hágase sentir diferente, no sea uno más del montón en su negocio o empresa, es importante que tome en cuenta eso, es falso, solo el 9% de las ventas que no se realizan es por el precio y le tengo una sorpresa, el 82% de las ventas que no se realizan es por indiferencia, por mal servicio, por no atender bien al cliente y créame que cuando usted explota los beneficios y brinda un servicio de clase mundial, es cuando realmente el público, el consumidor en general, no importa lo que usted venda, le va a comprar. Sígame para más consejos y recuerde nuestro curso el próximo 18 de noviembre. Consulte. ¡Gracias!